José Concepción de Jesús Flores de 53 años de edad, hundió su vehículo en las aguas del malecón de la caleta, salió de reversa del taller donde repararon los frenos. Al momento que intentó incorporar el carro sobre la avenida malecón de la caleta, los frenos no respondieron y el automóvil cayó al agua. Los hechos ocurrieron a las 14 horas de este viernes. El chofer y su acompañante, Felipe de Jesús Flores de 63 años de edad, salieron de la unidad Chevrolet Chevy, color blanco con placas de circulación del estado de Campeche, antes de que se hundiera. Con el auxilio de una grúa, la unidad fue retirada del agua y llevada al corralón municipal, en espera que el propietario presente la denuncia correspondiente y realice los trámites para la recuperación del automóvil. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.